Música Escapatidad Tú por mí Te llevaré hacia la luna En una nube desnuda Yo te pueda amar Déjate llevar Ayúdame imaginar Que no existe nadie en el mundo Ayúdame imaginar Que soy tu dueño y tú mi dueña Ayúdame imaginar Que nadie se mete en lo nuestro Ayúdame imaginar Ayúdame imaginar Ayúdame imaginar Que estás dentro de mi cuerpo Sin que nadie lo sepa Que tus caricias y tus besos Comiencen sin terminar Que cumplas todos tus sueños Y los hagas realidad Ayúdame imaginar Ayúdame imaginar Ayúdame imaginar Escapatidad Tú por mí Te llevaré hacia la luna En una nube desnuda Yo te pueda amar Déjate llevar Ayúdame imaginar Que no existe nadie en el mundo Ayúdame imaginar Que soy tu dueño y tú mi dueña Ayúdame imaginar Que nadie se mete en lo nuestro Ayúdame imaginar Ayúdame imaginar Ayúdame imaginar Ayúdame imaginar Que nadie se mete en lo nuestro Ayúdame imaginar Ayúdame imaginar Ayúdame imaginar Ayúdame imaginar Ayúdame imaginar Gracias por ver el video.